Como ustedes saben, nosotros nos encargamos de la gran infraestructura del transporte y la logística y dicho ya de paso, porque los rumores llegan lejos, no hemos podido todavía iluminar la ruta 3 porque como lo anuncié que iba a pasar, ganó uno la licitación, pero estamos en el Uruguay, el segundo no está contento, quería que ganara él, interpuso un recurso y eso cuando ocurren esas cosas, el tramiterío se alarga y se alarga y se alarga y eso es lo que pasa, lo que nos impide. Habría que prohibirle a los que salen segundos protestar, pero bueno, estamos en un país democrático, la gente tiene derechos y hay que respetar las reglas y hay que seguirlas adelante. Entonces quería decirles que nos encargamos de esa gran infraestructura, pero también nos encargamos de la infraestructura comunitaria. Y antes lo hacíamos de una manera distinta y hoy tenemos un director de políticas sociales que es el maestro Andrés Tomasina, tenemos una coordinadora departamental, Gladys, que está acá entre nosotros, que implica que el Ministerio quiere estar cerca de la gente y hemos ordenado todo lo que es los convenios que antes se hacían a pedido a través de conocidos. Nosotros lo hemos ordenado y tú señalabas muy bien el periplo de 3 años. Y creanse afortunados, porque este es un ministro que recorre el país, a mí no me tienen que contar cómo son las rutas porque las recorro todas, no me tienen que contar cómo son los clubes porque voy a casi todos. Y me he encontrado con gente que me dice, hace 30 años nosotros pedimos un convenio y nadie les dio una respuesta. ¿Qué hicimos nosotros? Al constatar que había instituciones o departamentos con muchas necesidades que nunca nos pedían nada y ver que otros que eran más poderosos que los que nunca pedían nada, pedían mucho, dijimos, algo está pasando. Algo está muy mal. ¿Será que la gente que tiene más dificultades es tan orgullosa que no quiere pedir? ¿O será que la gente que tiene menos recursos es la que menos sabe por dónde es? Y entonces, ¿qué hicimos? Dijimos, vamos a cambiar el sistema. Hicimos un llamado anual. Todos los mayos de cada año, durante 15 días, hacemos un llamado a las instituciones que piden colaboración que nos presenten y a diferencia de otros periodos donde nosotros íbamos diciendo que sí, que sí, que sí, hasta que se agotaba la plata y a los que venían les decían, bueno, vamos a ver, vamos a ver, y vamos a ver, y en el vamos a ver pasaban 30 años. Dijimos a la gente que decirle la verdad. Recibimos centenares de propuestas y elegimos las que podemos financiar. ¿De acuerdo a qué? A las contrapartidas sociales a las que se comprometen. ¿Por qué hacemos eso? Y a los otros les decimos, como les pasó a ustedes, preséntense el año siguiente. Recibimos centenares de propuestas y elegimos las que se comprometen. Recibimos centenares de propuestas y elegimos las que se comprometen.